Una familia de ecuatorianos también vive en París en esa misma época. Mi papá trabaja en la embajada, es consejero cultural. Vivimos en los barrios de elegantes y vamos a una escuela de niñitos bien. Son los primeros recuerdos de la nieve, del frío, de mis lentes que se empañaban cuando entraba a algún sitio. Regresando del colegio una tarde, encontré en la casa un ambiente de inquietud, de agitación. Nos reunimos todos alrededor de la mesa y mi papá nos explicó que habían pasado cosas graves en el Ecuador. En la provincia de Cañar, en la costa ecuatoriana, los trabajadores del ingenio azucarero Astra se habían puesto en huelga. Reclamaban un alza de sueldos, ya que el gobierno había aumentado el precio del azúcar. Como medida de presión, ocupan el ingenio. Eran los últimos años de la era militar y ante la ocupación se dispuso el desalojo con la intervención de un pelotón policial, operativo que terminó en masacre de acuerdo a las versiones de algunos sobrevivientes. Llegué ahí en una sala que tenían los cadáveres botados. Ahí había tres cadáveres que no tenían huellas en ninguna cosa. El resto de cadáveres, todos los 19 cadáveres que yo conté, tenían un colchón de sangre que tenían unos rotos la cabeza, tenían otros con balas que se les habían metido por la siena. Lo que dieron fue dos minutos, dos minutos para desalojar. En esos dos minutos cierran las puertas de la entrada principal, cierran la puerta y lanzan bombas las rimógenas. Pero las versiones oficiales diferían totalmente de aquellas. Se aseguró entonces que se había dado un plazo de tres horas para el desalojo y que como resultado de la confusión, 27 obreros murieron ahogados en un canal de agua y solo uno a consecuencia de los disparos. Se intentó así desvirtuar informes de que se trataba de una masacre y de que el número de muertos y desaparecidos por esa causa llegaba a 140. Pero ya se había afirmado que la mayoría de los cuerpos fueron incinerados en el caldero del Ingenio. Mi papá renunció a la embajada. Nos explicó que no podía seguir trabajando para ese gobierno. Al aceptar su renuncia, los militares tuvieron la honestidad de advertirle que por su seguridad y la de su familia, mejor nos regresáramos a Quito. De la noche a la mañana pasamos de diplomáticos a exiliados. Por primera vez en mi vida, algo que tenía que ver con gente pobre en el Ecuador me afectaba personalmente. Quizás simplemente porque a 10.000 kilómetros de distancia, lo que había pasado puso patas arriba en nuestra vida diaria. Ciertas rutinas se mantuvieron. Seguíamos yendo a la escuela, seguíamos jugando en la nieve en el Boa de Boulogne, seguíamos yendo a misa con mi mamá los domingos y se acercaba la fecha de mi confirmación. Faltaban años para que llegue el día en que le dije a mi mamá que no creía en Dios y que ya no volvería a ir a misa con ella. Faltaban años para que llegue el día en el Boa de Boulogne y que la democracia significó para mi familia poder regresar al país. Pero para la sociedad ecuatoriana no trajo ningún cambio espectacular. En una década el país se había transformado. Se había encontrado petróleo y había crecido la clase media y las ciudades. Pero la burguesía ecuatoriana ya ni miraba hacia el campo, ese planeta donde vivían los indios. Ya no nos venía de ahí la riqueza.